Cristian Odal se puso de novio con Ángela Aguilar, se comprometió, se casó y ya está de luna de miel con la hija de Pepe Aguilar. Mientras tanto, Casu ha preferido mantenerse alejada del ojo público, concentrándose en su nueva vida como madre soltera y componiendo nueva música. De hecho, un día antes de la controversial boda de los intérpretes de Dime Como Quieres, Mesita lanzó su nueva colaboración con Julieta, bajo el título de Modo Animal. El tema ya causa revuelo y controversia, pues hay quienes aseguran que algunas de las estrofas que canta la argentina serían supuestos dardos contra Nodal y su ahora esposa. Pues en ella Casu interpreta como los delincuentes nunca me va a importar lo que hable la gente. No puedo superar que en la cama la partimos en dos, que a las tres lo hicimos en el balcón y en cuatro destrozamos al sillón. Y existe una parte más en donde ella menciona yo soy tu bandida, tu bandolera. Frasa que algunos interpretan como lo que podría ser considerada una presunta indirecta a su ex, ya que él utiliza la palabra forajido. Y de hecho, Ángela hizo mención a este apodo en sus votos. Soñaba desde niña casarme con un príncipe azul de un reino desconocido y lejano. Para mi gran sorpresa, mi príncipe terminó siendo un forajido. Y la tierra lejana de Caborca solo estaba a mil kilómetros. Fueron algunas de las palabras de Ángela. Sin embargo, otros destacan que solo es un tema y no tiene nada que ver con Odal o Ángela. Esperando el regreso de la jefa en diciembre cuando pise por segunda vez un escenario este año en Buenos Aires Trap. Además, Casu sigue firme en no tocar las redes sociales al no darle like a la publicación de mesitas sobre su tema juntos. Y tampoco promocionarlo en sus respectivas redes sociales. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.